La renovación al Parque Automotor es uno de los proyectos que se citó a la Mesa Nacional de Calidad del Aire llevada a cabo en Cali, donde se tiene como objetivo realizar un seguimiento de las acciones que garanticen el cuidado y gestión integral a este factor. Si bien la ciudad no presenta graves daños en la calidad del aire, se hace necesario acogerse a los nuevos estándares planteados al 2030. Así lo indicó Mauricio Gaitán, coordinador del Grupo Gestión Ambiental Urbano del Ministerio de Ambiente, quien también precisó que es importante hacerle control a la informalidad que existe de las fuentes móviles y fijas. Entre las acciones se enfoca el tema, el control a la informalidad que existe, tanto de fuentes móviles como de fuentes fijas. Santiago de Cali es una de las ciudades ejemplo a nivel nacional, tenemos niveles de contaminación que están por concentraciones inferiores a las que se registran en otras ciudades, pero hay que recordar que tenemos un estándar, una nueva meta para el 2030 y esto supone un reto para la ciudad. Adicionalmente es importante pensar en cómo nosotros nos vamos proyectando hacia el futuro teniendo en cuenta el crecimiento de la población, el crecimiento del parque automotor y de las industrias. Estamos generando instrumentos desde nivel nacional como actualizaciones de normas, temas de apoyo a instrumentos económicos que permitan también favorecer la gestión en la calidad del aire. De esta forma Claudia María Huitrago, directora del DACMA, indicó que se han comenzado a poner retos en pro de garantizar una buena calidad del aire. Diseñamos, formulamos y adoptamos el programa de aire limpio para Cali. Ese programa de aire limpio nos pone retos no solo como administración municipal, sino a todos los actores de la ciudad, el sector productivo, el sector académico y la ciudadanía en general. Por otro lado, hemos estado promocionando el transporte sostenible, bicicleta, hemos entregado biciparqueaderos, hemos hecho mucha promoción y hemos entregado también kits a más de 2.000 usuarios de bicicleta. Hemos trabajado en control a fuentes móviles con Secretaría de Movilidad. Asimismo precisó que a través de una aplicación los caleños podrán determinar cuál es la calidad del aire en cada una de sus comunas. Con esto se busca generar sentido de pertenencia en la ciudadanía.